Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Tynisha Stewart, un caso que transcurrió en el año 2007 en Estados Unidos. Este caso involucró a una joven de tan solo 19 años que desapareció luego de visitar a su exnovio. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así yo les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Tynisha de Bona Stewart nació el 10 de julio de 1987 en Texas, Estados Unidos, hija de Gil y Preston Shields, quien era su padrastro. El padre biológico de Tynisha murió cuando ella tenía tan solo 6 años. Ella era una de 6 hijos y creció en Aldean, una de las comunidades más pobres del área de Houston. Durante la escuela secundaria, Tynisha fue una estudiante de honor y dirigió el equipo de baloncesto. Cuando le preguntaron por qué eligió ser la entrenadora y no jugar en el equipo, dijo que era porque no le gustaba sudar. Tai, como le decían de cariño, también participó en otras actividades extracurriculares. Tynisha fue descrita por sus seres queridos como ambiciosa y tenaz, que nunca se sentaba a esperar que sucedieran las cosas, sino que perseguía lo que quería. Su mamá dijo que era una niña femenina y prefería quedarse en casa. Igualmente fue recordada por su sonrisa electrizante y su obstinada determinación para triunfar. En su tercer año, a sus 16 años de edad, empezó a trabajar en una pizzería local, donde conoció a un hombre llamado Timothy Wine Shepard, quien era su compañero de trabajo 9 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, los dos rápidamente comenzaron una relación sentimental. A este punto, ella mintió a sus padres sobre la edad de su nuevo novio para que no tuviera ningún inconveniente y su familia lo aceptara. Aunque inicialmente la relación estaba bien, Momentos después, según la familia y los amigos de Tynisha, su relación con Timothy se convirtió en algo extremadamente tóxico. Él era un hombre posesivo, celoso y controlador. Incluso, ella en una ocasión les comentó a sus hermanos que Timothy le había amenazado y una de sus hermanas reportaba haberlo visto abusar físicamente de ella. Igualmente, hubo un incidente en particular en el que Tynisha estaba en el departamento de Timothy y él se negó a dejarla salir. Para su familia, el hombre la aíslo de muchos de sus seres queridos. A raíz de eso, la madre de Tynisha, Gil, pensó que su hija parecía deprimida y recibía muchas llamadas telefónicas. Creyó que Tynisha podría estar trabajando demasiado y sugirió que redujera sus horas en la pizzería. Otros seres queridos notaron moretones en el cuerpo de Tynisha. A pesar de todo lo que estaba sucediendo en su vida, ella insistió en que todo estaba bien. Se graduó de la escuela secundaria en el 10% superior de su clase y recibió varias becas para la Universidad Texas, donde finalmente decidió matricularse para la carrera de Ingeniería Civil y Química. En el momento en que pasaron los hechos, ella estaba cursando su primer año. Para el 2006, Tynisha y Timothy terminaron su relación. Posterior a eso, Timothy volvió a estar con una antigua novia, quien también era la madre de su hijo. Sin embargo, aún así siguió contactando a Tynisha e incluso se comunicaba con su compañera de cuarto y algunos amigos cuando no podía contactarla a ella. Para Navidad volvieron a estar juntos, pero nuevamente rompieron su relación en enero del 2007, lo que dio paso para que Tynisha conociera a alguien nuevo, lo cual sucedió en febrero. El mes siguiente, planeó irse a casa para las vacaciones de primavera, a pesar de que tenían miedo de ir para allá sabiendo que su ex continuaría siguiéndola. Aún así, decidió regresar a Houston y pasar tiempo con sus amigos. Y es así como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 15 de marzo del 2007, Tynisha Stewart, de 19 años de edad, fue a casa de una amiga. Horas más tarde, Timothy Shepard, de 27 años de edad, la recogió del lugar y en el momento en que se fue de allí, Tynisha se dio cuenta que había dejado su teléfono, por lo que le dijo a su amiga que iría a buscarlo más tarde. Lo cierto es que ella nunca regresó. Alrededor del mediodía, Tynisha habló con su hermana menor. Luego, horas más tarde, fue al apartamento de Timothy y esta pasaría a ser la última vez que fue vista con vida. Al día siguiente, cuando la madre de Tynisha se percata de que su hija no había vuelto a casa, se dirigió al apartamento de Timothy, en el noreste del condado de Harris, Texas. Allí, le preguntó qué estaba pasando con su hija. Él le dijo que habían tenido una discusión y ella se había marchado enfadada. A partir de aquí, de inmediato, Gale supo que algo andaba mal. Debido a eso, la familia y sus amigos empezaron a buscarla. Pero como no tuvieron éxito, el lunes siguiente, 19 de marzo, denunciaron la desaparición de Tynisha. A raíz de esto, la división de homicidios de la oficina del sheriff del condado inició su investigación. El 20 de marzo, cinco días después de que se viera Tynisha por última vez, la policía le pidió a Timothy que fuera a la comisaría para interrogarlo. Él le dijo lo mismo que le comentó a la madre de Tynisha. Les dijo que había visto a la joven por última vez en su apartamento, entre las 3 y las 4 de la madrugada del 16 de marzo, cuando salió molesta después de haber tenido una discusión. Luego de esto, él fue puesto en libertad. Las autoridades siguieron con la búsqueda y ese mismo día, agentes del alguacil y miembros del grupo de búsqueda buscaron en el bosque alrededor del apartamento de Timothy. Los perros rastrearon en honor de Tynisha hasta un lago cercano. Este fue buscado por buzos, pero no encontraron nada. También se registró un camión de basura y 40.000 toneladas de basura, pero estas búsquedas tampoco arrojaron nada. La familia y los amigos de Tynisha también la habían estado buscando desde que desapareció. Pero lo que sí parecía realmente extraño fue que según ellos, Timothy no participó en las búsquedas. Al poco tiempo, todo empezó a esclarecerse, cuando los vecinos de Timothy pronto revelaron información que pintaba un cuadro muy diferente. Las autoridades empezaron a tomar declaraciones de diferentes personas, entre esos, un agente de arrendamiento en el complejo de apartamentos que declaró que notó un espeso humo oscuro y las llamas intensas y le preguntó a Timothy qué estaba haciendo. Otro vecino y amigo de Timothy quien vivía al lado, llamado James Hever de 18 años, dijo que a menudo cocinaba con su vecino por lo que dejaba su parrilla en el apartamento de él. James dijo que Timothy asó a la parrilla sin parar durante dos días después de la desaparición de Tynisha, tanto en su propia parrilla como en la de James. Cuando se dio cuenta que no lo invitó, le preguntó a su vecino qué estaba haciendo y Timothy le dijo que estaba usando comida para una boda y que no podía compartirla. Otro vecino llamado Evans dijo que el 16 de marzo notó por primera vez la actividad inusual y el olor desagradable en el balcón de Timothy. Evans dijo que el olor era horrible y se alarmó después de ver un incendio en la parrilla. Me preguntaba ¿qué está quemando? No cocinando, sino quemando. Hay una diferencia, mencionó. A veces, dijo Evans, las llamas de las parrillas saltaban peligrosamente cerca del techo del balcón. Debido a eso, decidió llamar al 911, pero cuando llegaron los bomberos, las llamas se habían calmado y Timothy les aseguró que todo estaba bajo control. Aún así, a regañadientes, permitió que un oficial de policía y un bombero entraran al apartamento. No vieron fuego, pero rotaron varios trozos de carne, incluido huesos de costillas, flotando en la bañera, junto con algunos trozos de carne quemada, una de las cuales todavía humeaba. Ninguno de los dos vio nada que consideraran extraño. A raíz de esto, la policía le pidió a Timothy permiso para revisar su apartamento. Aceptando, las autoridades entraron y observaron que había sido limpiado recientemente con amoníaco y lejía y parte de las paredes estaban recién pintadas. A pesar de ello, se encontraron rastros de sangre en el interruptor de la luz de baño, la bañera y en la base del inodoro. Aparte de eso, se sumó otros testimonios de varios vecinos que también escucharon el grifo de la bañera de Timothy funcionando continuamente durante dos días y su triturador de basura funcionando durante varios minutos a la vez, el tiempo suficiente para que los vecinos se dieran cuenta y pensaran que era inusual. Igualmente, un vecino llamado Dionne Whittaker, de 31 años, dijo que vio a Timothy llevar la parrilla y el ahumador a un basurero unos días después. Más tarde, se descubrió que faltaban ambas parrillas en el balcón de Timothy y su vecino nunca volvió a ver su propia parrilla. Por todas estas evidencias encontradas, Timothy Shepard fue acusado de asesinato en primer grado y detenido con una fianza de 250 mil dólares en la cárcel en el condado de Harris. Paralelo a eso, cuando la policía revisó el triturador de basura de Timothy después de su arresto, encontraron fragmentos de huesos y esmalte dental, unos 30 fragmentos en total. También se encontraron fragmentos de huesos quemados con marcas de cortes debajo del patio del hombre. Todos eran muy pequeños y los investigadores, inicialmente, creyeron que no podían obtener muestras de ADN de ellos o incluso determinar si eran humanos. Cuando la policía lo interrogó inicialmente durante 10 horas, Timothy se negó a hablar sobre la desaparición de Tynisha. Sin embargo, el 22 de marzo, habló con un hombre llamado Quannel X, líder del partido Pantera Negra de Houston. Este tiene un historial de enlace entre la policía y la comunidad afroamericana y estuvo involucrado en la búsqueda de Tynisha. Él le dijo a Timothy que la policía buscaría pruebas forenses incriminatorias si él estaba involucrado. Gracias a eso, Timothy comenzó a llorar mientras los dos hablaban y confesó el crimen. Declaró que él había matado a Tynisha y puso su cuerpo en un contenedor de basura. Al principio, la policía se mostró reacia a buscar los restos de Tynisha. Si Timothy realmente había puesto su cuerpo en un contenedor de basura, las probabilidades de encontrarla eran bajas, pero después de la presión de los seres queridos de Tynisha, comenzaron a buscar. Lamentablemente, el contenedor de basura ya se había vaciado varias veces, por lo que no se encontró nada adentro. Pero cuando observaron sangre en el interior del contenedor, aumentaron las alarmas contra Timothy. Horas más tarde, la búsqueda oficial fue cancelada, cuando descubrieron más información en la investigación. Resulta que el cuerpo de Tynisha había sido desmembrado y quemado. De hecho, los dientes de Tynisha habían sido encontrados en el triturador. Por lo tanto, probablemente, no había un cuerpo que pudiera recuperarse. De este modo, para septiembre del 2008, comenzó el juicio contra Timothy. La fiscalía presentó durante una de las audiencias la declaración de una de las vecinas de Timothy, quien recordó que el olor era peor que el olor a pelo chamuscado o neumáticos quemados. Cuando ella le preguntó al hombre sobre el olor en ese momento, él respondió que eran las especias. Juan el ex, quien los oficiales atribuyen haber ayudado a obtener una confesión, también testificó que Timothy le dijo me van a matar, me van a dar la pena de muerte. La hermana menor de Tynisha llamó a Timothy controlador y amplió su declaración al contar un incidente en el que sacudió físicamente a Tynisha por enojo después de que atendió una llamada de teléfono celular. Gracias a testimonios anteriores, mostraron que los dos tenían antecedentes de violencia doméstica. Por su parte, el abogado defensor de Timothy, Chip Lewis, argumentó que se violó el derecho constitucional de su defendido a un abogado ya que había pedido uno antes de confesar. Él planeaba que el juez dictaminara que la confesión se obtuvo ilegalmente y que no podía usarse como prueba para condenarlo. Sin embargo, el juez dictaminó que Timothy había renunciado a sus derechos permitiendo así que el jurado escuchara la confesión. En el juicio, los expertos en ADN identificaron un fragmento de diente encontrado en el apartamento de Timothy como perteneciente a Tynisha. El médico forense dijo que en realidad no podía determinar si el fragmento de hueso era realmente humano, pero la fiscal dijo más tarde al jurado que la gente no desmembra ni se deshace de los cuerpos a menos que tenga una razón. Por todas las evidencias presentadas, Timothy Shepard de 28 años para ese momento fue condenado por el crimen el 9 de octubre del 2008 después de que el jurado deliberara durante cuatro horas. A pesar de que el abogado de Timothy luchó para que no fuera condenado, el 13 de octubre del 2008 Timothy admitió en el estado de los testigos que estranguló a Tynisha hasta la muerte y luego compró una herramienta para desmembrarla. Timothy dijo que la mató después de que ella lo golpeó con un cuchillo y le cortó los dedos. Dijo que sostuvo a su exnovia por el cuello con una mano y trató de quitarle el cuchillo con la otra mientras los dos forcejeaban. Primero tenía miedo de que me iba a apuñalar, pero luego salió toda la animosidad por la discusión, dijo. Comentó que todo empezó cuando estaba presionando a Tynisha para que le hablara sobre un hombre con el que estaba saliendo a la universidad. Cuando ella se negó a responder, de repente tomó un cuchillo de una mesa y se acercó con el cuchillo en la mano. Ella lo golpeó con el cuchillo y le cortó los dedos. Temeroso de que ella fuera a apuñalarlo, afirmó haberla agarrado por el cuello con un brazo mientras intentaba alcanzar el cuchillo con la otra mano y luego la estranguló hasta la muerte por ira. Posteriormente, después de que la mató, entró en pánico y dijo que no llamó al 911 porque pensó que nadie creería su historia. Aunque su abogado no le preguntó a Timothy sobre los eventos a la muerte de Tainisha, la fiscalía hizo preguntas detalladas sobre cómo estrangularon a la joven, la desmembraron y quemaron sus restos. A eso, Timothy respondió, decidí que tenía que cubrir mis huellas. Fui a una ferretería y compré una sierra de calar. Como ya tenía otras herramientas, las desvestí y la puse en la bañera. No tenía una estrategia, simplemente empecé a cortar, mencionó. Él estaba tratando de deshacerse de todas las pruebas y pensó que debería quemar los restos de Tainisha en las parrillas de su patio. Otras partes se metieron en una gran bolsa de plástico que deslizó por las escaleras y puso en un cubo de basura del apartamento. Agregó que debido a que tenía miedo de ser atrapado a través de los registros dentales, usó unas pinzas para quitarle los dientes. Dijo que luego cenó con un vecino para que no pareciera sospechoso. La fiscalía también le preguntó si se reía de la muerte de su exnovio durante las llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel. Según ellos, Timothy dijo la perra me hará ganar dinero desde la tumba. Simplemente escribiré un libro al respecto. Pero en el estrado, él negó que se riera o dijera que iba a escribir un libro. Finalmente, el 19 de octubre del 2008, se le impuso a Timothy Shepard la pena máxima de 99 años de prisión y una multa de 10.000 dólares. Posterior a eso, unos meses después del asesinato de Tynisha, su madre habló con un grupo de padres y adolescentes en la antigua escuela secundaria de su hija. Dijo que si un padre cree que su hijo es víctima de abuso, debe dejar de preocuparse por la privacidad del niño y averiguar qué está pasando. También dijo que las personas en relaciones abusivas no deberían tener miedo de pedir ayuda y asegurarse de que su pareja las respete. Tynisha Stewart es recordada por sus familiares y amigos como una mujer joven con un futuro brillante. Puede que haya sido víctima de un asesinato, pero su luz continuó brillando a través de todos los que la amaron y se sintieron inspirados por ella. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.